Y haber ido inquietando a la portería de Cárdenas, por cierto, que ha hecho paradas de mucho mérito. Botellos, Botellos, en tus manos estamos. Primera parte. Sí, Juan, porque es curioso, pero hoy había una novedad táctica individual muy reseñable, que es Aitor. Es que hoy no teníamos ni a Bellerini ni a Montoya, y ahí Pellegrini tira de argumentario de entrenador y mete a un futbolista de ida y vuelta, de labor defensiva siempre ardua, siempre fiable. Pero podríamos tener ciertas dudas, dado que por ahí, por ese rectángulo verde que ven ustedes en la imagen, es por donde está el comandante Morales, Vardy o Clérez, el lateral. La primera toma de contacto por delante, Canales, que es otra de las lecturas tácticas. Normalmente el cántabro juega o bien en la otra banda o bien por dentro. Hoy ha estado normal los movimientos que hace Rodri, para que lo tengan en cuenta. Luego la pareja central es normal y hoy uno de los futbolistas más destacados, Alex Moreno. Muy profundo, muy vertical, dando amplitud constantemente para que Juanmi pudiese abandonar la banda, llegando en una zona indetectable por detrás del punta, en esa zona de media punta, y Canales por dentro. Todo esto acompañando a Fekir y un doble pivote defensivo que ha rayado un nivel muy alto, que apenas ha sufrido. Es cierto que tal vez demasiados balones en largo en ciertos minutos, pero luego la calma, la pausa de Pellegrini ha hecho, Juan, que el Betis sea muy profundo, muy vertical y esta sea la radiografía de la primera mitad. Un Betis que ha ido con absolutamente todo a por la victoria. Si quieres podemos pasar a ver las estadísticas y lo podemos ver con datos. Fíjate que han sido 13 los disparos del Betis, 3 de ellos entre los 3 palos. Hablamos de la primera mitad, un 64% de posesión. Ahí el Betis ha sido dueño y señor de la franja media. Y también interesante los córner. El rival ha sacado más córner que el Betis, por lo tanto, aunque el resultado parezca que ha sido muy sencillo, ha sido complicadísima, sobre todo la primera mitad. Vamos a ver la zona de ocupación, dónde han estado los dos equipos durante estos primeros 45 minutos. Y se ve al Levante más desdibujado. Se pone por delante en el marcador, poca confianza, poca sala de máquinas, poco juego por dentro. Más por los perfiles, sobre todo por la parte de Aitor y Canales. Es decir, el plan de Pellegrini que daba resultados, porque por ahí es por donde nos iba a atacar el Levante. ¿Y cómo ha estado el Betis estos primeros 45 minutos, Juan? Y esto lo reflejabas tú durante la retransmisión. Un Betis que ha tenido el control en la zona de inicio, comentabas que Guido se metía entre los centrales, que después guardado alternaba. Hemos tenido ese control en la parte de atrás. Pero reclamábamos calma, pausa, decía Pierre, esa tranquilidad con el balón. Se ve reflejado porque hay una franja sin ocupar justamente por delante del centro del campo, por detrás de los delanteros. Eso es lo que ha corregido Pellegrini en la segunda mitad. Lo veremos luego en la segunda parte del análisis. Pero la radiografía de estos primeros 45 minutos para que el espectador entienda qué es lo que ha ocurrido. En primera parte, Jesús que acababa 0 a 1. Pero vuelvo a decir, siempre con la constante de que Aitor se le iba a dar la vuelta. Y siempre da igual, cuando en el equipo contrario o en el otro salen las radiografías de botellos lunares, mal asunto. Digo porque han salido en el Levante. Es decir, que cuando salen los lunaritos, como yo digo, es que la cosa no va bien. En este caso para el Levante, claro. Claro. Y sobre todo... Esta segunda mitad. Sí, Juan. Sobre todo porque se lesiona a Aitor, que es el futbolista que resaltamos en la primera mitad, como recambio natural del lateral diestro. Y la pizarra de Pellegrini nos sorprende con Bartra de lateral diestro, con Edgar de central y Víctor de central. No se ha sufrido tampoco con esta variante. Bartra más defensivo, menos proyectable en ataque. Lo cual ha permitido que Alex Moreno siga disfrutando de esa profundidad. Y luego hemos destacado dos rectángulos. Uno verde y uno amarillo. El rectángulo amarillo es esa zona donde los centrales rivales suelen marcar a los puntas. Hoy no han tenido referencia porque William José ha hecho otra masterclass de ese trabajo en la sombra, de desmarque constante, arrastrar a los rivales para que, y aquí viene la clave que luego veremos en el vídeo táctico, ese espacio a espaldas de los centrales lo ocupe Juanmi. Han sido goles de área, goles de futbolista inteligente, goles de llegada, tanto en el del ABP como en la primera ocasión, que es una magnífica jugada de William, que mantiene la calma, la pausa, para, rodeado de defensas, buscar a Juanmi, que sorprende y mete el primero. Y luego, lo veremos en el vídeo táctico, después del ABP, pero otra jugada en la que es Fekir, el jugador que se planta delante del portero y con calma y tranquilidad encuentra a Juanmi en el tercero. En definitiva, un Betis que ha sido muy profundo, muy vertical, pero sobre todo muy ofensivo. Si quieres, Juan, pasamos a ver las estadísticas para ver cómo ha terminado todo el partido desde los datos. Un Betis que ha tenido 60% de posesión, que ha tirado 26 veces, 26 veces, son números altísimos, con 8 entre los 3 palos, por lo tanto, bastante eficaz del conjunto bético. 16 faltan las cometidas, por lo tanto, también más intensidad. Y luego ya, en lo que es el trabajo defensivo, muy importante, la globalidad de no encajar goles en córner. Vimos que en la primera mitad fueron muchos los que tiró el levante. Pasamos, si quieres, a la zona de ocupación. ¿Por dónde han transcurrido los dos equipos? Fíjate el Betis, primera mitad. Destacábamos que había un espacio que no se cubre por los futbolistas. Pelegrini en el descanso lo corrige y aquí se ve perfectamente. Como ya no hay ningún espacio por ocupar, sino que se ha diametralmente construido el fútbol ofensivo. Diametralmente opuesto, por lo tanto, al del levante. Decías tú que era como un traje de flamenca. Pues también la pizarra del Mr. Rivaloy tocó algunas piezas, algunos cambios, dio más consistencia en labores defensivas. Pero ni con esta manera de jugar, un poquito más a la contra, el levante ha podido inquietar a Ruiz Silva a la segunda mitad. Muy bien, queda claro cómo ha sido el partido, cómo ha sido tácticamente la disposición y sobre todo eso que nos contaba Botello, el único jugador que tiene que abandonar el campo, que es Aitor por lesión y que le había tocado bailar con Morales. Es cosa. Ahora te dejamos que te vaya, Juanmi, porque la criatura no se ha duchado todavía. Es lo que tiene que marcar tres goles. Me dirá que no se va a duchar en mucho tiempo, pero nos lo prometió aquí hace algunas semanas en todo al verde que este iba a ser su año y vaya si lo está haciendo. Y cómo nos hace felices. Botello, vamos a enseñarle a Juanmi cómo ha sido el gol tácticamente hablando. Porque dices que Juanmi es muy listo. No, Juanmi es muy listo, pero hay que ver el gol también, ¿no? Sí, porque cuando se habla de Juanmi, sobre todo la palabra resiliencia es la primera que aparece por todo lo que nos ha dado estas últimas temporadas del trabajo en la sombra. Pero luego tácticamente, Juan, hay un matiz que marca la diferencia. Es la inteligencia, la lectura del espacio y sobre todo el ser indetectable. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, Juan, que hay como seis, siete futbolistas del rival en su propia área. Y hay cuatro jugadores béticos. Y voy a invitar a los espectadores a que persigan con la mirada los movimientos de desmarque de esta pareja de delanteros para luego lo más complicado, un dos contra uno. Es decir, en inferioridad.